Bueno, hoy tenemos a la Orquesta Narváez porque es esa leyenda viva de la salsa, desde 1974. Sí, cuando sale el trabajo Reencarnación, el año fue 1900, se grabó en el 1974. Mucho tiempo, ¿verdad? Pasó ayer, pasó ayer. Pero estamos aquí reencarnecidos, como dice yo. Y disculpen el español mío, yo soy de Nueva York, pero un gran placer estar aquí con ustedes. Súper bienvenido a Colombia a estar con nosotros. Deuel, hablemos de esa historia de la Orquesta Narváez porque inició justamente cuando tú tenías 14 añitos, muy pequeño. Sí, esos temas en ese trabajo se escribieron cuando yo tenía 13 años hasta los 18 años. Sí, son temas de un joven, ¿verdad? De un teenager. Y este, este, se capturó el, el, la esencia de lo que era el barrio en Brooklyn, en el condado de Brooklyn. Creo que se capturó la energía de, creo, de ser un barrio, de ser pobre. Y este, es un trabajo que, por la cual se grabó durante un tiempo en Nueva York, que estaba, como dicen, en Puerto Rico. Era fuego a la lata en esos vecindarios de Brooklyn, del South Bronx. Este, de ahí nace, eso, eso, todo, todos los temas, ¿verdad? Pues es que recordemos que ustedes llegan justamente en los 70, con ese boom de la salsa de los 70, con la afania. Entonces, son muy reconocidos a los melómanos de la salsa, a los que, a los que nos encanta. Sabemos de ustedes y su gran trayectoria que tienen. Sí, era un periodo, ¿verdad? Único. Una, de ahí nace la salsa. Claro, sabemos con todo respeto que viene de Cuba, de África. Pero ese, el don que le dimos, lo que era el son, el mambo, y es un sonido new yorkino, único. Por decir, como el hip-hop, ¿verdad? Sí. Que nace también de esa gran ciudad. Y, este, entonces le dimos ese toque de influencias de jazz, de rock, este, rompiendo reglas musicales. Y, y, no, 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 la salsa como la conocemos y la apreciamos hoy, no hay otro lugar donde se podría lograr. Pero, la gran, la gran manzana, así, así, esa energía contribuye al sonido. Bueno, y yo sé que muchos no van a perdonar si no les pido que cantemos Reencarnación, ¿qué les parece? Sí, y le tenemos dos temas pequeñitos. Claro que sí, cantemos uno de ellos y ahorita más adelante le damos el tema. Y tenemos el cantante original, principal de ese trabajo, Armando Vásquez, y el pianista original, Gianni Carro. Muy bien, escuchemos. Ok, ahí vamos, ahí vamos. Bienvenidos. Me dicen el malo, ¿por qué no creo en las mujeres? Yo no culpo a nadie por esa maldad. Las mujeres son traicioneras y en realidad no valen nada. Por eso le estoy cantando a la humanidad. Oigan, señora, es tan triste tu historia, que el hombre siempre llora, que esta es la pura verdad. Y es que el hombre tiene que llorar, y si no sigue sufriendo mal, oiga señora, los hombres también lloran. Oigan, señora, esto es verdad, que el hombre llora, oiga señora, los hombres también lloran. A mi conciencia, ella viene, solo tratar de humillarme. Oigan, señora, los hombres también lloran. A mí me dicen el malo, a las mujeres no me rebajo. Oigan, señora, los hombres también lloran. ¡Bravo! ¿Quieres probar la encarnación? ¡Vale! Bueno, es que la orquesta Narvaez se caracteriza mucho por esas letras de barrio, esas letras de calle, de la vida real. Sí. Bueno, Joni, por acá te invito otra vez a seguir por acá. Joni, ya seguimos contigo, Armando. Ok. Hablemos de ese momento en el que desapareció la orquesta Narvaez, y la gente no sabía qué pasaba, dejaron de producir ocho años. Oh, no, mucho más tiempo, ¿verdad? Más tiempo. Sí. Casi 35, 38 años, algo así. Sí, porque Narvaez tiene la distinción de empezamos con el sello Latico, con un sello, y después terminamos con el sello Lafania. Ok, sí. So, este, ah, para ese tiempo, este, el sello, ah, en 1975, donde la ciudad de Nueva York se encuentra en bancarrota, este, para la historia, ah, y este, estaban vendiendo muchas, este, las disqueras. Estuvieron, este, ah, Latico se la vendió a Lafania, y ahí la carrera de, de la Narvaez termina, y este, pero los integrantes, todos siguieron sus carreras musicales. Ah, el maestro Johnny Carro hace una buena imitación de Elvis Presley, y maybe, ah, y Armando siguió su, su voz, yo seguí mi carrera musical, me, ah, fui al conservatorio de música en Brooklyn, ah, estuve en la banda militar, en, ah, por mucho tiempo, ah, de trombonista. Y después, en el 2013, ah, se saca el trabajo 65 en pantería, ah, que sabemos del tema, que ahora está bien pegado, vamos a gozar. Ah, ah, so, tarde no es nunca, y, y como dicen, Dios sabe lo que hace, porque. Y volvieron, que es lo más importante. Y aquí estamos, y sucede que la reencarnación de La Narvaez sucedió aquí en el 2016. Y justamente vinieron a Medellín. A Medellín. Y es por eso. Vamos a despedir de una vez más bien el programa, porque es que no podemos desaprovechar este talento. Sí, se nos acompáñen más. Por favor, claro. Escuchándolos más. Agradecemos a todos los televidentes, claro, a todos los televidentes por estar con nosotros en Consejo de Redacción, los esperamos el lunes, muy puntuales, y adelante, Márgara, a concluir. Terminemos entonces con una cancioncita de ustedes, y justamente, mientras que ustedes se organizan, yo les comento, tranquilo, vete, pues irá organizando con ellos para terminar con una canción. Claro. Y yo les voy comentando que es que ellos van a estar este sábado 15 en Plaza Mayor con, se llama el evento, New York Salsa Old School. Van a estar tocando allá para que también disfruten de ellos, entonces, adelante. Que sean ustedes quienes terminen este programa. Con una grande ambición y cruzaron el mal de envidia y pasaron por lo peor. Logrando a escaparse, trayendo lo más mejor. Ven a tener a mi lado cuando bajamos, reencarneación. Ocho fue que vinimos y música le traemos, música le traemos, para que bailen, para que gocen. De ella que era nuevo cuando bajamos, reencarneación.